¿Y cuál es tu materia preferida? Matemáticas. Matemáticas es tu preferida y la más difícil? Es español. Español. ¿Sí te sabes eso del sujeto y predicado o estás batallando? Sí estoy batallando. Estás batallando. Ahorita te voy a ayudar yo, mira. Es la chica del vestido azul. ¿Cuál es el sujeto? La chica. La chica. ¿Y el predicado? Lo que falta del vestido azul. ¿Vestido azul? Sí. Ahí te voy a pasar otra, mira. Ahí va. Ahí va. La señora. Ay, ¿qué? De botas blancas. ¿Cuál es el sujeto? La señora. ¿Y el predicado? Botas blancas. De las botas blancas. Sí, sí. Bueno, está bien fácil. Ahí está. Ay, qué bueno. Ok. Ok. La aburrida tiene problemas. ¿Cuál es el sujeto? La aburrida. Sí. ¿Y el predicado? Tiene problemas. ¿Ya aprendiste, mijo? Tronco. Ok. 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 La muchacha tiene novio guapo. Tiene novio viejo. ¿Cuál es el predicado? La muchacha. No, el predicado ¿cuál es? Espérame, el predicado ¿cuál es? Tiene novio tierno. Tiene novio guapo. Viejo. Y sujeto, la muchacha. Así. Ya está, mijo. Después de hoy, clases de español.